La botella es un sitio ideal, la estructura que tiene, la arquitectura que tiene, el fuego que da, la sombra, la oscuridad. Nos ha costado un poco sacar el enigma para poder salir, pero al final lo hemos metido. Siempre es bueno estar acompañada, además de amigos. De hecho, un otro se ha metido en el papel, los mejores actores que están en la sala. Un poco diferente, diferente y brutal, a mí me ha encantado. Y una experiencia brutal, súper recomendable. No, no, muy divertido. Muy terrorífica. Sí. Es que no me va a dar miedo, pero da bastante miedo. Ya, da bastante miedo. La motivación de coger el vino al final y tal. Eso ha sido lo que ha motivado. Sí, sí. Y coger la botella para poder tomárnosla después. Está guay la historia y todo. Está guay. Estadísimo. No. No. No, no. No, no. No, no. No.